Y sobre el asunto de la ley del CSI, creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Nadie deseó esta situación, estos efectos indeseados de esta importante ley. Y creo que estamos en un debate en el que, uno, tenemos que preservar un avance muy importante que ha sido demandado por los movimientos feministas a lo largo de estos últimos años, que es la cuestión del consentimiento, y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, que es la rebaja de penas. Y creo que esa propuesta que parte del Ministerio de Justicia y que ha sido vehiculada a través de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, da respuesta a esas dos cuestiones. Uno, preservar el principal avance de la ley, que es la ley del consentimiento, perdón, y dos, dar una solución técnica a una cuestión que está, lógicamente, creando alarma social como es la rebaja de penas. Ahora mismo está en tramitación parlamentaria y ha presentado una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y ahora son todos los grupos los que tienen, en este caso, que dar la solución a esta alarma social generada y, por tanto, plantear ese retoque técnico. Pero, insisto, me parece que lo más importante, más allá del debate político de los grupos parlamentarios, es no olvidar a las víctimas y trasladarles la solidaridad, no solamente con las palabras, sino también con los hechos. Y los hechos es hacer una reforma que es necesaria, siempre sin comprometer el principal avance de la ley del sí es sí, que es, lógicamente, el consentimiento.